El balón, el ando y el remate y el travesaño que salva a los visitantes en el rebote, se pelea fuerte la pelota Osorio, la pelota está en el fondo, golazo, es Luis Pérez que le mete este zapatazo Luis Pérez encuentra el rebote y no perdona Ahí está Luis Pérez haciendo el gol para abrir el cerrojo visitante en el rebote La verdad mete un golazo Luis Vean ustedes la repetición, primero algo, gana bien por arriba, travesaño, buscan el remate, la pelota va hacia atrás Y ahí está otro rebote más, más atrás Y Luis, la mete al ángulo, es un golazo, es un golazo sin lugar a dudas de Luis Pérez Volvemos a ver la repetición y les voy diciendo, este es un gol por causa, este es un gol por México Porque, recuerden todos ustedes que los goles de esta... ...jugó 4 o 5 años aquí en la ciudad de Monterrey, de Nigris, para el Chelito, saca el centro, suazo, gol, 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 gol ¡Ah, qué cosa tan hermosa! El centro del Chelito, y el remate de suazo que se cantaba desde antes, porque esa pelota no la paraba nadie ¡A lo trayes! No, qué hermoso gol este El pase del Chelito, lo que muchas veces lo vimos hacer en México Lo hace finalmente en este partido, tocando como viene Es medio gol lo que le pone Humberto Suazo, que es un especialista El remate con la cabeza es contundente Es una belleza este gol Y prácticamente me parece que mata al equipo de Santos ¡Sí!